Con la llegada de las fiestas de Chantolo en la región, se eleva la demanda en el consumo de la mandarina e igualmente un alza de precio. Comerciantes ubicados en la calle Prolongación Porfirio Díaz de esta ciudad dieron a conocer que actualmente el kilodramo de mandarina está en 25 pesos y que está escasa. Agregaron que hasta el momento el precio se ha mantenido estable, pero esperan un incremento en las próximas semanas, ya que aumentará la demanda y en la región no ha existido la suficiente producción y que traerán cargamentos de otros estados, lo que elevará los costos y por consecuencia el precio. La mandarina es utilizada para adornar los altares dedicados a los difuntos los días 1 y 2 de noviembre, además de que es una fruta consumida en gran medida en la región. Con información de Héctor Espinosa e imágenes de Roque Mondragón, una producción del Mañana Multimedios. Gracias por ver el video.